En Europa, en una situación de guerra fría, como estamos viviendo, pues la injerencia de Rusia en un posible golpe de Estado en Cataluña, que ya la tuvo en su momento, pero ahora que pueda haber otro, pues se pone muy nervioso a los europeos. Dice que Sánchez conocía el espionaje ruso y sus lazos con Pusdemont desde el 2018. El CNI le informó. Dice que los servicios de inteligencia elaboraron informes desde el mismo año 2017 y también había datos de la OTAN que lo corroboraban. La documentación remitida por el Grupo Popular al Parlamento Europeo ha desvelado un hecho, la confirmación por los servicios de inteligencia españoles junto con los europeos y de los Estados Unidos de las conexiones entre Moscú y los partidos separatistas desde el mismo momento del golpe separatista. Los servicios de inteligencia elaboraron sus informes el mismo año 2017. Esa información ha estado a disposición del gobierno español desde entonces y, de hecho, formó parte de la argumentación en favor de la investigación a los líderes separatistas por parte del CNI durante el periodo de gobierno del propio Pedro Sánchez, que comenzó en el 2018. Pues, en definitiva, amigos, si Pedro Sánchez tenía esta información, si Ara Pusdemont está imputado por terrorismo y alta traición, y si Pedro Sánchez quiere amnistiar estos delitos, lo que se está convirtiendo es un colaborador necesario de un delito de alta traición. Pero es más, a sabiendas de, a sabiendas de, porque, claro, que digan la amnistía. No, 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 es que tiene que haber una invasión directamente de Rusia en España para que no se haya amnistía y no se aplique el delito de alta traición. Pero, hombre, para hablar de este tema tenemos con nosotros al señor don Fernando Martínez de Almas. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues, bueno, razonablemente bien. Cuando vemos que Sánchez conocía los lazos de los rusos con Pusdemont desde el año 2018, porque el CNI le informó, y vemos que, aún así, está provocando con sus políticas una situación, digamos, de preguerra o de preconflicto, porque lo que ha dicho Pusdemont es que va a dar otro golpe de Estado. Y, claro, estamos en medio de una guerra fría, donde Rusia y la OTAN están enfrentados. ¿Esto cómo podría afectar otro golpe de Estado de estas características en estos momentos para España y para Europa? Bueno, yo creo que rompe absolutamente con toda la legalidad. O sea, la legalidad española, por supuesto, porque entramos dentro de lo que sería el delito de traición, evidentemente, todo el resto del delito ya los conocemos, por supuesto, rebelión, malversación, en fin, todo lo que cometen tradicionalmente los separatistas, no de cara a la nación española. Pero es que el derecho europeo tampoco lo permite, repito, no lo permite. Referente al tema del terrorismo, también es tajante. Las directivas de la Unión Europea, la 541, etc., ponen precisamente el ojo en delitos como puede ser el terrorismo directamente y, además, cualquier posible sedición de cualquier parte de un país que conforme la Unión Europea. Porque esto ya directamente, bueno, es criminal. Directamente es criminal, sería un delito criminal contra la nación y contra la Unión Europea. Sí, pero a lo que vamos, las relaciones de Puigdemont con Rusia, ya lo sabía Sánchez, desde el 2018, una relación que, lógicamente, es un delito de alta traición, de hecho, está imputado, pero que esto, ¿cómo podría afectar a España, a Europa, no ya lo que está haciendo la ley Sánchez, porque, lógicamente, es una ley anticonstitucional, sino cómo esto podría afectar a unos países que están en medio casi de un conflicto mundial? Bueno, es que, repito, rompe toda legalidad. Al romperse toda la legalidad, lo que estamos rompiendo es absolutamente... Hombre, pero en una guerra se rompe toda la legalidad. Claro, claro, pero cuando rompemos nuestra legalidad interna de todos los países de la Unión Europea, a los nuestros propios, que estamos metidos en un conflicto armado, lo que estamos rompiendo es la base de nuestra sociedad. Pero de la base de nuestra sociedad en España y la base de nuestra sociedad en Europa. Quizá es lo que están buscando, romper esa base social que tiene Europa, que siempre ha sido Europa, la civilización occidental, y en la cual España ha sido la pionera, porque ha sido la nación que también conformó Europa en un primer momento, antes del Tratado de la Unión Europea y antes del Tratado de Roma, evidentemente. Pero, ¿cómo afecta a todo esto? Pues la destruye directamente, porque va a destruir el principio jurídico de igualdad de derechos, va a destruir el principio jurídico de la nación, va a destruir absolutamente lo que representa nuestra civilización. ¡Gracias!